Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Muñoz. Hoy quiero hablarles sobre el respecto de la enfermedad que es la intoxicación. La intoxicación nos puede dar a cualquier hora, a medianoche, o cualquier hora que la enfermedad nos dé. Pero, acá tenemos la salvación, acá tenemos un remedio, acá tenemos una cura. Pero, yo quiero enseñarles, quiero mostrarles para que ustedes vean, ustedes se curen. Es una planta, es una hierba que quiero enseñarles para que ustedes lo vean. Síganos al mismo lugar de la planta. Bueno, mis amigos, mis seguidores, lo que les estoy hablando es de la enfermedad de la intoxicación, que a cualquiera nos puede dar. Esta es la planta que nosotros mayormente nosotros lo llamamos como el mancapaki, o el en quechua se dice la olla rota. La olla rota nosotros lo llamamos acá el mancapaki. fíjense nomás ustedes, acá no tiene su florcita, pero les voy a mostrar su flor es medio azul azulado. Tiene un olor a sabor a hierbabuena. y, pero, el tallo es así, las hojas son así, y es sabor a hierbabuena, algo sabor a hierbabuena. Pero esta planta, pero esta planta es eficaz para la intoxicación, cuando nos intoxica cualquier alimento, cuando consumimos un alimento frío, un alimento que consumimos, nos hincha el estómago, estamos totalmente ya un paso al panteón, esta bendita planta, este regalo de Dios nos va a salvar. Porque mayormente acá en esta zona nosotros nos curamos toda clase, pura hierba, pura naturaleza, puro natural, nosotros nos curamos acá en esta zona. Por eso nosotros conocemos, yo al menos conozco todas estas plantas gracias a nuestro creador que me da esa idea, que me da a la mente para yo enseñarles y mostrarles al mundo entero, a todos mis seguidores, para mostrarles, para que ustedes conozcan. Si no, en mí no más acabaría, yo quiero que ustedes conozcan todas estas plantas, esto se llama el mancapaki. De repente, ustedes en vuestra zona lo conocen con otro nombre, de repente en vuestro país, en vuestro lugar o en vuestro sector, lo pueden conocer con otro nombre. Pero acá nosotros lo conocemos como el mancapaki, en vuestro lugar crece así, normal se crece, todas las medicinas así como en una farmacia nosotros tenemos acá, todo a la mano tenemos, todas las medicinas tenemos a la mano. Pero hay que conocer esta planta, pero hoy esta planta no sirve así de esta forma, raíz, tallo, flores, todo, todo, la raíz, todo nos sirve. Bien, toda esta plantita tenemos que llevar, tenemos que hacer un procedimiento, tenemos que llevar a la casa, tenemos que hacer una infusión para su consumo, tenemos que llevar. Esta planta, más adelante les voy a mostrar la flor, la flor es azul, azulado es la flor. Y esta, y esa flor más les voy a mostrar, por ahora no había habido acá, pero más adelante les voy a mostrarles. Mirenle, fíjense ustedes, la planta, vamos a llevar a la casa, esta planta, para hacer su procedimiento en la casa, yo voy a enseñarles como nosotros debemos utilizar esta planta, que es el llamado el mancapaki. Fíjense nomás, miren, enfóquenme por favor acá, miren, ustedes en vuestra zona, es olor a hierbabuena, es olor a hierbabuena, es olor a hierbabuena. Si ustedes conocen esta planta, utilicenla, si ustedes lo ven esta plantita, es olor a hierbabuena, sabor a hierbabuena, y es para la intoxicación. Y este es eficaz para esa enfermedad que nos puede llevar, que nos puede llevar al cementerio. Pero Dios no quiera eso, yo quiero enseñarles esto, mostrarles para que ustedes lo utilicen, este regalo de Dios que nos ha dado. Yo quiero que ustedes lo utilicen, y ahora yo quiero, quiero que me sigan todos ustedes, todos mis seguidores, quiero que me sigan, para yo mostrarles su procedimiento en la casa. Y síganos por favor. Bueno mis amigos, acá seguimos ese procedimiento que les hablaba de la intoxicación o de la hinchazón del estómago. Bueno, lo que yo quería mostrarles es las flores, acá están las flores, estas son las flores, de esta bendita hierba que es el mancapaki. El mancapaki es lo que nos va a curar de esa intoxicación o el hinchazón del estómago. Bueno, cuando ya llega a tener flor, automáticamente esta planta cambia de color, se convierte en este color. Yo rojizo y poco a poco, fíjense nomás, ya está cambiando de color, mira, cambia de color porque ya va a tener su flor y va a botar sus semillas. Cuando no tiene, mira, este color verdizo, esta es la misma, cuando va a tener su flor, cambia de, su flor cambia de color. Fíjense, así es el mancapaki que nosotros comúnmente acá en esta zona la llamamos. Todo esto es un procedimiento que nosotros debemos emplear, a veces en otro lugar, en vuestra zona o en vuestro país, lo llaman con otro nombre. Pero acá nosotros lo llamamos como el mancapaki. Como les recuerdo que manca es olla, aquí la olla rota. Ya, esto se hace este procedimiento. Mira, fíjense, todo esto, las hojitas lo sacas, así, obviamente, vamos extrayendo todas estas hojitas, así, ya bueno, así. Para qué lo hacemos eso, para que jale más sus nutrientes, para que jale más lo que contiene sus propiedades curativas. Ese es el propósito mío para que saque eso, por eso hacemos esta operación, por eso hacemos, quiero mostrarles para que ustedes lo hagan en vuestro sitio. Entonces, cojan esta planta, cojan esta planta, que lo hagan así, ya. Esta es la operación, esto ya es para una taza, así, ya. Ahora, tenemos que hacer una infusión en agua hervida, lo ponemos. Ya el agua hervida ya está acá, y lo que quiero mostrarles es, ¿Cómo se hace la infusión? ¿Cómo cambia de color? ¿Cómo es la forma para dar utilidad a esta bendita planta, a esta bendita planta que el Dios nos ha dado? Y así lo hacemos nuestra infusión. ¿Ya? Mírenle cómo cambia de color. Ya, esto es lo que nos va a quedar esa intoxicación. Bueno, ese, ese hinchazón del estómago, una intoxicación cuando se, se estanca en nuestro, en nuestro estómago, todos los alimentos que hemos digerido, eso es lo que se estanca. Cuando, cuando no digiere, se hincha el estómago. Por eso es muy bueno tomarse esto, tomarse esta hierbita, que es el mancapaki, que nosotros lo llamamos comúnmente acá. Y, yo creo que una vez más, que conozcan esta planta, una vez más, que lo vean todos mis seguidores, que vean cómo, para reconocerlo muy claro, muy eficaz. Miren, fíjense, esto es eficaz, parece intoxicación, parece hinchazón del estómago. Hay veces, cualquier cosa, comemos frío, o un chicharroncito, así, comemos, nos intoxica el estómago. Para eso es muy especial y muy eficaz, 100% curativo para esa enfermedad. Esto tienes que consumir. Una vez consumido, automáticamente te va a bajar como una pastilla, es esto. Inmediato, inmediato. Ya una vez más, una vez más, tomas y ya está. Queda, ahí no más. No es durante 15, no, no, no. No es 10 días ni 15 días. Inmediatamente esto te va a sanar y esto te va a curar. Bueno, me despido, pues. Y suscríbete a nuestro canal y mis bendiciones. Y chao.